que además encontramos en la época del 2005 al 2011, también un proyecto parecido que tuvo dictamen de la Comisión de Economía en ese entonces sobre este mismo tema. Este proyecto tiene por objeto establecer un marco normativo que regule la donación de alimentos en buen estado que hubieran perdido valor comercial y se encuentren aptos para el consumo humano. Para este fin, la iniciativa legislativa define los sujetos comprendidos en la donación, plantea la creación de un registro de donantes y de donadores, establece un mecanismo para efectuar la donación, define un régimen de disponibilidad en caso de faltas y propone un régimen tributario que incentive la donación de alimentos que estén en buen estado. La pérdida total de alimentos en el Perú, señores congresistas, como porcentaje de la oferta interna según Comex, asciende al 8.7%, más de tres puntos por encima del promedio mundial, colocando al Perú en el sexto país de la región con mayor pérdida de alimentos, situación preocupante, tomando en cuenta que más de dos millones de peruanos sufren de su alimentación y más de 500 mil niños sufren todavía de nutrición crónica. Frente a esto, los supermercados, que son los que tienen mayor cantidad de alimentos de consumo diario, desechan más de 500 millones al año, alimentos por vencer o con efecto de presentación. Dada la problemática y las propuestas presentadas sobre este tema, el dictamen ha recogido la propuesta del Congreso de Espadaro, así como un dictamen aprobado anteriormente por la Comisión en el periodo parlamentario, como decíamos, 2006-2011, que buscaba establecer beneficios para la prestación de servicio gratuito respecto del impuesto a la renta en caso de estado de emergencia por desastres producidos por fenómenos naturales. Además, en ese mismo sentido, el dictamen aprobado establecía beneficios para la prestación de servicios gratuitos respecto del impuesto a la renta en caso de estado de emergencia por desastres producidos por fenómenos naturales, los cuales ahora son recurrentes en el país y en el mundo. Considerando estos aspectos y tomando en cuenta los aportes de los actores involucrados, la Comisión realizó diversos foros, talleres, discutió un amplio debate, se llegó a un texto sustitutorio, que es el que estamos hoy día presentando, señor presidente. Por ello, señor presidente, solicitamos que luego del debate necesario podamos aprobar este proyecto de ley que permitirá que muchas instituciones, organizaciones, ONG, beneficiencias, reciban alimentos en buen estado que hoy día son desechados por un aspecto tributario. Creemos que la posibilidad de que esto pueda canalizarse mediante el banco de alimentos que ya existe, ya ha sido creado, permitirá una atención directa a miles de beneficiarios que requieren de estos alimentos, señor presidente. Muchísimas gracias.